Nos encontramos en el Centro de Estudio Informático y Empresarial de la Academia Tron. Hablamos con el director, gerente de la empresa, el señor Juan Canca, que nos va a informar de los cursos que podéis hacer desde ya, desde el principio de agosto, pues tener algo que realmente nos valga para nosotros mismos o para trabajar. Así que seáis profesionales o os guste la informática, ya veréis qué cosa más interesante la que tiene que anunciarnos el señor Juan. Bueno, buenos días, Juan. Hoy nos hemos levantado muchas ganas de hacer cosas. Cuéntanos que tenéis nuevamente la academia. Hola, Elena, ¿qué tal? Bueno, tenemos lo que es clásico en el verano para los niños, lo que es la clase de críos, que está durante los meses de julio y agosto. Pues durante las mañanas están aquí aprendiendo lo que es el Word, la mecanografía, lo que es para los críos entre 7, 8, 9, 10, 11 años. Y después tenemos unos cursos más fuertes que hemos tenido en julio de Photoshop y de diseño web. Y ahora en agosto estamos preparando uno de diseño web porque hay bastantes demandas. Y curiosamente una demanda que está, digamos, que se enfrenta, que son empresarios que quieren hacerse su página web. ¿Por qué? Porque están cansados, digamos, de tener que pagar las cuotas mensuales, de tener que estar actualizando, en fin, de tener que estar ahí detrás de otra gente. Es así, es así. Y ellos quieren. Esto era antes imposible porque siempre había que hacer un poquito de programación, las páginas web. Ahora ya ha cambiado. Ahora mismo hay herramientas en el mercado que no hace falta saber. Nada de programación para hacer una página web profesional y en condiciones. De hecho, la mayoría de los que hacen estos cursos son empresarios que quieren hacer su página web. Porque es que hoy en día quien no está en Internet no está. Y por otro lado tenemos a gente que se quiere dedicar a que, en su rato de ocio, pueda hacer páginas web y venderlas. ¿Qué ocurre? Que también necesitaban programar, saber programación, Photoshop, un montón de... Con la herramienta que tenemos, que hay ahora, no es necesario. En un curso de un mes, dos horas diarias, que incluso se podía hacer en una hora, pero queremos que la gente practique. Entonces, la primera hora se le enseña la materia y la segunda hora, él practica con su página web. El objetivo es que cuando el alumno termina el curso, sale con su página web ya hecha. Una hora de teoría y una hora de práctica, con la ventaja de que uno mismo está trabajando lo que le gusta, enseña su página y vosotros tenéis el profesorado adecuado que le va a guiar, no sé, los grupos, de cuántas personas van a ser este grupo y para quién está destinado. ¿Quién se puede apuntar a estos cursos? ¿De qué edad? ¿Hombre o mujeres? Es importante lo que has dicho. Es con profesorado, es decir, no es un curso multimedia. O sea, aquí hay un profesor, en este caso el curso de diseño web, lo doy yo personalmente, que el alumno va siguiendo en todo momento lo que dice el profesor. O sea, las dudas son al instante. La primera hora, aunque parezca teoría, están practicando. Están practicando, enseñándole lo que es la materia o lo que hay. Después, en la segunda, en la hora, en la segunda hora, es donde ellos, en su web, que tienen que terminar, es donde practican, digamos, lo que han aprendido. Siempre con la ayuda, por supuesto, del profesor. Es un curso que tiene 10 alumnos, un máximo de 10 alumnos, porque si metemos 15, la verdad, hay muchas dudas a veces. Entonces, con 10 alumnos está limitado. Y lo bueno es el horario de 9 a 11 de la mañana. Y ya te digo, el mes de agosto es un mes que para todos los negocios baja la cosa. Entonces, hemos pensado, ya que ha tenido tanto éxito también en julio, que en agosto ponerlo así tempranito, por si algunos empresarios quieran coger y decir, bueno, pues voy a aprovechar yo este mes para quitarme este problema de encima. Porque sabemos, por lo que nos comentan, que el tema de la web les preocupa mucho, porque dicen, es que yo tengo que estar en internet porque ya no me queda más remedio. Antes era una opción, hoy no. Hoy no. Hoy o está o está desaparecido. Es verdad que ya se dijo hace muchos años que en un futuro no estuviesen informatizados, que sería como un analfabeto. O sea, que es verdad que los tiempos realmente lo está demostrando que es que es así. Y eso sería de lunes a jueves, con lo cual fin de semana está uno libre para ir a la playa o para hacer la actividad o lo que se quiera hacer. O sea, que la habéis programado muy bien, nunca mejor dicho, para que se pueda hacer. Y digo yo, Juan, también otra de las preguntas que tenía en mente, porque claro, hablamos de una página web, que yo, vamos, estoy en la calle, pregunto a empresarios que necesitan una web y me dicen, es que me cobran el informato y me han dicho 6.000 euros. Otros que me han dicho 3.000 euros como barato. Y bueno, digo, en este curso, pues si te vas con una página web hecha, valdrá mucho dinero. Podremos decir que el precio ya estipulado, todo ya completo, ya para que salgas hecho ya con tu página web, ¿qué vale este curso? 190 euros. El curso completo y te llevas tu web incluida. O sea, 190 euros, o sea, todo el mes y ya tienes tu página y las nociones que tienes que tener. No las nociones, es que ten en cuenta que dentro del diseño web se enseña absolutamente todo. Hasta un carrito de la compra. O sea, es que implementamos el carrito de la compra. Hacen su blog dentro del curso. En fin, una serie de zonas, una gestión de usuarios, digamos, zonas que hay que entrar con contraseña. Todo esto lo aprende el alumno. O sea, no hablamos de una web, digamos, de un grado principiante. No, 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 estamos hablando de una web profesional como las que tú ves en Internet. Pues esto se veía venir. A ver, el auge que tiene Internet se veía que tarde o temprano iba a salir algún programa que facilitara el trabajo a la gente. Hoy la gente nos quiere muchos problemas. Tú sabes que la gente nos quiere problemas. La gente lo que quiere es tener la web y listo. Tardaba ya mucho en salir un programa y en este caso ya ha salido la web Zyx5. Y con ese programa que va a ser el futuro de diseño de web, pues ya se consigue con tres o cuatro clics se puede hacer una web y además una web en condiciones. Bueno, qué bien. Bueno, pues eso es maravilloso. No sé si todavía te quedan plazas. Bueno, ya que estamos recientes, que la acabáis de poner porque ha tenido mucho éxito, la que está en el mes de julio. Entonces, me imagino que a través del éxito y que se han quedado mucha gente ya atrás, pues se incorpora este curso para agosto. El horario fue lo que hizo que el mes de julio muchos empresarios no pudieron. Claro, el horario era de 11 a 1 y la gente está trabajando. Este mes lo hemos puesto de 9 a 11 y eso ha hecho que muchos que no podían, pues incluso algunos lo han pedido a las 8 de la mañana. Pero también viene gente joven y que quiere aprender que, claro, levantar a las 7 de la mañana para hacer el curso, pues ya es complicado. Entonces, hemos puesto un horario de 9 a 11 que prácticamente, digamos, en agosto, que la cosa tú sabes que baja mucho, puedes perfectamente hacer el curso. Y ya te digo, es que en un mes tú terminas con un problema solucionado. O sea, aprendiendo, pero con un problema solucionado. Bien, pues nada, apúntese ya. Hay que apuntarse que hay 10 plazas. Si quieres recordar el teléfono, Juan, para las personas que quieran más información o apuntarse ya directamente porque lo puedan hacer. El teléfono de la Academia es el 952-78-2877, pero voy a dar el móvil porque generalmente, como abrimos a más de mañana, por la tarde atenderíamos en el móvil. El móvil, que es mejor donde tienen que llamar, el 686-997-074. Ahí estamos permanentemente. Morista de San Pedro y si quieren pasar por la Academia por la mañana, recordamos la dirección. La calle Marqués de Estella, más conocida como siempre por la Divina Pastora, un barrio de toda la vida de San Pedro, en el número 15, justo donde estaba la policía local antiguamente, que ahora está la protección civil, pues justo por debajo. Pues nada, enhorabuena porque la Academia lleva muchísimos años y eso os avala en los profesionales que soy y la cantidad. Ahí están, 1987 y, bueno, realmente preparando a los jóvenes y no tan jóvenes también para que estemos todos al día. Gracias, Juan, por atender. Gracias a ti, Elena. Siempre tan amable. Gracias.